En el combate estelar de la noche, programado a las distancias de 10 rounds, donde se pone en juego el campeonato mundial femenino, Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeos, se enfrentan en la esquina azul, la aspirante mundialista, con su entrenador Héctor Cárcamo en su rincón, originario del barrio Nueva Colombia, en la cálida Barranquilla, República de Colombia. Registró en el pesaje oficial 52 kilos 100, 5, 2, 100, Quintana Ranking Argentino Super Mosca de la FIB. Señoras, señores, aquí se presenta la retadora Barranquillera, la que va en busca de la Faja Mundial, con nosotros, Nancy Patricia Torres. Y ahora, en la esquina roja, presento a la campeona del mundo, con el maestro Luis Franco y el profesor Héctor Morales en su rincón, representante del aflamado barrio Pompeya, de la pujante ciudad de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Acusó en la báscula 51 kilos 950 gramos, 5, 1, 950, exponiendo esta vez, por quinta vez, su centro mundial Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeos, señoras, señores, aquí se presenta, nuevamente, la colosal, tenaz y notable Púgila Anderriana, con nosotros, la fabulosa campeona del mundo, el orgullo villaguayense, Débora Araíla Misfi. Será árbitro de este combate, Hernán Guajardo, de Argentina, jurados, Juan Carlos Palmieri, Héctor Miguel y Edgardo Coduti, todos de la República Argentina, supervisor, designado por la Federación Internacional de Boxeo, Jorge Dionisio Milicay, de Argentina, señoras, señores, ahora sí, son 10 asaltos, donde se pone en disputa el campeonato mundial femenino, Super Mosca de la FIB, y es el combate principal de la noche. 10 en las vueltas, título del mundo femenino, Super Mosca, Federación Internacional de Boxeo. Las instrucciones traería a la Bona del Camerín, solamente voy a recordar que los golpes de acá para arriba, cuando digo press, paso atrás sin luchar, sin golpes, cuidado por los golpes en las nucas y los cabezas. Suerte para dos y por rincón. Colombia de un lado, Argentina del otro, Colombia, abrazo para Mauricio Cárdenas, en Los Ángeles. Abajo el rincón. Para Nelson Viñoles, Miguel Díaz en Las Vegas. Completamos. Segundo, Zapuera. El rincón de la noche para las chicas. Prendido en la pantalla de la TEL, Chino Baidana, con pileta. Abrazo, Chino. A boxear, título del mundo en juego. De negro, los colores de Colombia para la niña Neisy, Patricia Torres Cabrera. Enfrente, Dionisius. De negro. La gurisa, Dionisius, castigando la zona blanda. Derecha a fondo y arriba de Neisy Torres. Vamos a ver hasta dónde aguanta la colombiana. Parece de esas peleas con final cantado, pero siempre puede haber una puertita abierta para la sorpresa. Mientras tanto, la Argentina empieza a castigar a la zona blanda. Allí arranca la pelea. Cuando empiece a lanzarle todo el repertorio a Dionisius, el combate seguramente entrará en una zona final. Trabaja muy bien con la mano izquierda y sobre todo cuando ensaya ahí el golpe, al hígado. Bien le vendría una definición contundente a Dionisius. Que no tiene el poder de definición que tiene Daniela Bermúdez, pero tiene una arista importante de golpes. Muy completa en su gama de envíos. Lo de la colombiana calcado. Es Bartolera. Aguanta y tira a la derecha a fondo, boleada. Esa. Y no mucho más. Se va consumiendo el primer minuto. Izquierda de apertura de Dionisius. Estamos en boxeo de primera producción de torneos. El profe Morales en el rincón de Dionisius que le pide que suelte la cintura. Y Dionisius va la rincón contra rincón neutral. Allí salió con una derecha acertando por primera vez en la noche. La colombiana que rápidamente queda ridiculizada ante un paso atrás para Dionisius. Acabó la vuelta. Rincones trabajan en ellos. Aparece Silvana, Leonora, Carcetti, la famada ragaza para fallar el primer capítulo. Diez para Dionisius, nueve para Torres. Una vuelta amplia para la campeona del mundo. Empieza a acomodarse en el combate, a tomarle el tiempo y distancia de sus golpes. Digo de sus golpes porque Torres no intentó nada más que un cruzado, un volado de mano derecha. Cuando Dionisius se retiraba de la zona después de castigar. Ahí está. Perfecto el director Sebastián Rodríguez para acompañar con la imagen nuestro comentario. Las mejores imágenes de la primera vuelta para Débora Anaí Dionisius. Ayer, además de boxeo en Villa María, hubo en Río Cuarto. Ahí estuvo nuestro compañero Germán Riesco. Segundo. Diego Sebastián Báez, Diego Sebastián Báez. Hay más, hay más resultados. Segunda vuelta, perazo. Segundo capítulo, título del mundo en juego, Super Mosca, FIP. Diez asaltos, se consumió el primero. Clara victoria de Dionisius en el capítulo 1. A la colombiana fácil de descifrar, de descubrir. Botas blancas, los colores de Colombia. La morena, Neisy Torres, de sólo 20 años. Dionisius tiene 25. Que tiene todo el tiempo del mundo para elegir qué golpes lanzar. Se puede mostrar y empachar esta noche de boxeo Dionisius. Falla con esa mano curva la colombiana. No es un golpe adecuado para abrir una maniobra de ataque. Que en esa distancia, sobre todo. Entra fácil, burlando la guardia. Con golpes rectos Dionisius. La pelea parece que se termina cuando lo quiera escribir Dionisius. Al final. Vuelta 2. Silencio en Balvinas. En el club social y cultural, el cruce. Donde también nos tratan cada vez que venimos. Gran beso para Graciela Guzmán. Muy atenta a cada detalle de nuestro equipo de trabajo. Vuelven a tomar distancia. Derecha abajo. También la zurda busca la zona blanda. En este final de capítulo, Dionisius se terminó la vuelta. Rincones. Se acabó el segundo. Ya tengo dos adentro, dijo la colombiana, con esta tarjeta de la ragaza. 19 para Dionisius. Otro asalto claro. Contundente a Piacere, de la campeona del mundo. Mostrándose, luciéndose la amalgama de golpes. Sabe castigar abajo, arriba. En distancia larga, en la media y en la corta. 20-18 para Dionisius. Completando la información de ayer. Jorge Miranda le ganó por puntos en 6 vueltas a Oscar Pérez. Además, Sandro Leiva le ganó por puntos en 4 vueltas a Claudio Valdomir. Y Walter Gaza le ganó por puntos en 4 saltos a Maximiliano Ezequiel Peralta. Dijimos lo de Tapiale con la victoria más importante de Mayra Gómez. Segundo Tapuera. Coronándose campeona del mundo, Gallo. Interina OMB, esperando por Carolina Duber. Y que se recupere seguramente de su lesión. Tercera vuelta, Martín Perazo por Teis Sports. A boxear. Para los que preguntan, el gran Sergio Charito están las vacaciones merecidas. Pronto se reincorporará a este equipo periodístico. Que también componen con Walter Nelson. Ayer estuvimos con Walter en Villa María. Acá hay una pelea para el título del mundo. La gurisa de negro, Argentina. Dionisius. Se cierra, se abroquela la colombiana. Sin embargo, no es suficiente como para que Dionisius no llegue a hacer daño. Pero... Izquierda recta. Trata de barrer esa mano la colombiana. Cerradita contra el Rincón Neutral. Falta el golpe de poder a la zona blanda ahí. Avanza Dionisius. Quedan entrelazadas. Vuelve a separar el árbitro. Dionisius maneja tres de las cuatro potencias. Amaga, tira golpes, medios golpes. Le falta el golpe de poder. Trata de animarse la colombiana. Cuando se suelta un poquito, la pone en caja Dionisius. Repetido, dice el profe Morales. Derecha abajo. Parece que le dolió a la colombiana. Se cerró. Se hizo un ovillo. Busca aire en Eisi. Derecha de Dionisius. Lleva el tercero. Se acaba. Rincones. Y la tarjeta de Silvana Carcetti. Por ahora el título derechito a casa. Una vez más. Diez para Dionisius. Nueve para Torres. Treinta a veintisiete. Por ahora resiste la colombiana. Intenta moverse. Responder de a ratos. Pero Dionisius es muy superior técnicamente, físicamente. Es una de nuestras mejores campeonas. Y así lo demuestra. Por eso es que a veces exigimos otras rivales. Pedimos un nivel de oposición superior. Para elevar la vara del boxeo nacional. Es una excelente boxeadora. Una de las más virtuosas técnicamente. Próximo sábado. Timothy Bradley. Manny Pacquiao. Revancha. Empieza Walter. El título que tiene Timothy Bradley. En el MGM Grand de Las Vegas. Una de las mejores peleas del año seguramente. Y por qué no. Ojalá sea la de Marcos Maidana frente a Floyd Mayweather. El 19 de abril. Peter Quilling expone el título medio de la OMB. Frente a Lucas Konecki. Lo habíamos dicho. En la cartelera de Bernard Hopkins. Pero eso. A ver. Arranca el cuarto capítulo. Dionisius. De negro avanzando. Hay bastante participación del árbitro. Como para poner orden. Derecha y derecha abajo. Surde y surde abajo. Los golpes de Dionisius. Se la juega a fondo. Cruzando la derecha a la colombiana. Izquierda. Le dolió. Le dolió a Neisy. Le dolió a Neisy. Se acerca el momento de la muñeca a la lona. De esa sensación. Se quedó sin aire con esa derecha. El cuerpo. Le está entregando demasiado tiempo y recorrido. Dionisius busca el golpe mortal. Le duele a Neisy. Está para el respirador. Abre la boca como pesa en la orilla. No la pasa bien la colombiana. No la pasa bien la colombiana. Busca aire la colombiana. Está dejando pasar el tren por la cara Dionisius. A punto de la definición la pelea. Ya sin respuesta es la colombiana. Solo esperando que pase el momento. No lo veo abajo. No lo veo abajo. No lo veo abajo. Se va quebrando. Como un viejo árbol en la noche de Malvinas. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Técnico 4. Nota un técnico 4. Se desmoronó. Se cayó. Se terminó la pelea para la colombiana. En 4 capítulos. Trabajo de demolición. Falto aire en Colombia. Ganó la Argentina. Knockout técnico en la cuarta vuelta. Y suma su victoria número 16. Quinta defensa para el título Super Mosca de la FIB. Y primera victoria antes del límite de su reinado. Una buena presentación de Debra Dionisius. contra una rival austera a la hora de exponer sus virtudes boxísticas. Una joven pústil de 20 años que ya había visitado nuestro país. Habiendo combatido en 2013 frente a Daniela Bermúdez. En aquella ocasión duró solamente una vuelta. En esta se lució Dionisius mostrando su repertorio técnico, su bagaje físico. Y lo comprometida que es con el gimnasio. Pregoñamos otras rivales. Una mejor oposición. No queremos ser reiterativos en esto. Pero entendemos que de esa manera uno es de acuerdo a la oposición que tenga. Por eso una mejor rival. Que le aplique un poco más de oposición. No solamente de aguantar los golpes. Eso la elevaría muchísimo a una de las mejores campeones que tiene la Argentina. Técnicamente perfecta. Ahí veíamos cuando pasaba el ataque la definición. Buscando el gancho de la zona hepática. Después intentando la maniobra con la derecha. Y otra vez castigando abajo. La sentó en las cuerdas, Ragazza. Ahí ya no quería más. Ya padecía la pelea. Frisuela, fallo del combate. Fallo de este combate. Ganadora por no-cap técnico en el cuarto round. Y de esta manera retiene el título mundial femenino Super Mosca de la FIB. En favor de la campeona del mundo. Dentre Ríos, Argentina. El orgullo miyahuayense. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Araí! ¡Dionisius! ¡La gurisa Dionisius! Así lo celebra Bichaguay. Así lo celebra el parrio. Victoria una más. En la vida deportiva profesional de Sibora. Ahí Dionisius. En este caso. ¡Vámonos! Hace un rival que desde el vamos creímos inferior y arriba del ring se demostró. Las últimas fotos, los últimos flashes con la gente de la zona. Brazo arriba. ¡Dionisius!